Muy buenos días mi gente, por aquí estamos un día más para traerles lo que son mi pronóstico y la base revelativa para hoy miércoles miércoles 12 de mayo de 2021 dándole la gracia a Dios porque nos da la oportunidad de estar por aquí una vez más así que vamos a dar un saludo a toda mi gente allá de la Argentina, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Chile, Panamá, la República Dominicana, Estados Unidos, Venezuela, México, Ecuador, España la gente de Colombia y todo lo que nos permite su apoyo por aquí estamos una vez más vamos a ver felicitando a los que cantaron bien allá de la República Dominicana 0770 que era seguimiento fue mi lotería indicada y las principales que ustedes saben son nacionales lotería indicadas de los números que saco de la base y mis pronósticos a quien le dice mis pronósticos las lotería indicada de esos tres números que pongo ahí son real ganamá nivel de la mañana y nacional real ganamá nivel nacional pero no quiero decir yo que nada más será para ahí que van a salir pueden salir cualquiera se le dio un solo número para la loteca un solo número para la loteca 96 felicitándolo que cantaron bingo con el 96 loteca derecho el 33 cayó en Florida Florida cayó el 33 número que traíamos con seguimiento nada más viendo números con seguimiento 0770 y el 33 siempre he dicho que se enfoque en los seguimientos nada nada sin más pérdida de tiempo vamos a ver también allá en Argentina hubo premios en Argentina tuvo el 13 el 13 el 80 dado con ser 880 también la vibración es 8 para hoy 8 pareja fuerte el 8 entonces vámonos rapidito rapidito nos vamos para Argentina sin más pérdida de tiempo Argentina Argentina nos vamos con la vibración hoy que sigue ahí 0880 sigue pendiente en la ciudad pero la vibración puede salir para cualquier parte 0880 4114 4114 y 9009 le vamos a poner un extra 13 ahí está la gente de Argentina 0880 4114 90 09 extra 13 extra 13 extra 13 mi número de WhatsApp lo voy a poner por aquí 809 522 0709 tiene que guardar el número primero para que le aparezca el WhatsApp si no lo marca si no lo marca con el 1 lo pone 1809 522 0709 si no le sale pero tiene que guardar el número primero así que seguimos con la gente de Nicaragua Nicaragua vamos con el 11 11 11 que es igual a 00 gente de Nicaragua 79 27 la gente de Nicaragua 11 7 9 27 Costa Rica 5 3 le puse 5 3 lo convirtieron como 5 8 28 27 26 26 que está en la base 26 62 26 que está en la base volvemos con el 66 otra vez hoy está en la base 9 9 9 9 6 igual a 9 9 9 la gente de Nicaragua quiero que me le jueguen algo ese 53 que también te ha dado para Costa Rica 53 me gusta en Nicaragua también este de Honduras la gente de Honduras es la gente de Honduras 66 que es igual a 9906032 la gente de Argentina, Nicaragua y Costa Rica la gente de Argentina, Nicaragua y Costa Rica entonces para la primera para la primera república dominicana la primera vamos con el 13 1331 0880 que es la vibración 0880 la vibración para la fuente del 8 8 5775 este me gusta así 5775 entonces la gente de Florida todavía tiene otro chance este es 0330 se pone ahora un poco más fuerte por la salida del 33 2002 y súper fuerte ese 38 3883 3883 súper fuerte ahí en Florida lo que es 03 el 3883 están súper calientes está ahí en Florida puede salir para otro lado a veces se intercambian la gente de New York 40.04 5-115 New York la gente de New York 57 57 un revente 5 Ahí está la 99, el 40, el 4, el 5, el 1, el 15, el 5, el 7, la suerte Para la suerte nos vamos al 27 22 5, 5 Esta es la gente de la suerte 27, 27, 7, 2, 22, 5, 5 Si juegan un número con una pareja siempre es igual al revés y al derecho El número que va con la pareja siempre es igual al revés y al derecho Entonces la loteca, loteca La gente la loteca La loteca nos vamos con dos numeritos 94, 66 Sabiéndole ustedes que van a tener que jugar tres números Porque si van a jugar 66 tiene que jugarle algo al 99 66 es igual a 99 Un número que se convierte bastante Se voltea bastante ese 66 como un 99 En la Leisa Fuentes en la Leisa Está fuerte esos dos numeritos en la Leisa 608 y ese 36 08 y ese 36 Entonces hay unas loterías que tienen los números fuertes Como Florida, Loteca y Leisa La lotería que tienen los números más fuertes La lotería que tienen los números más fuertes Florida Entonces con los números más fuertes Con mi pronóstico nos fuimos con el seguimiento Con el seguimiento Es de 36, 63 36, 63 La vibración que es 0,880 Hay que virar los de 36, 63 Lo di como 63 Hoy me lo tiran como 39 Si no lo sabía Lo di como 63 Me lo tiran como 39 Para que no lo convierto más de un número Como le tenía el 33 convertido Igual a 8, 8 Pero si no Ese 36 iba a estar convertido Entonces 94 Repito 36, 63 08, 80 94, 49 9, 4, 4, 9 Que hay una segunda De la base Tenemos un seguimiento por aquí Que es 13, 31 De la base de atrás 13, 31 Le voy a poner 71, 17 Que está aquí así 7, 1, 17 Número que ha estado pendiente Y el 38 Está por ahí por parte ¿Cuál es el que vamos a convertir ahí? 94 Vamos a convertirlo en 94 94 es igual al 46 Ahí está 94 es igual al 46 Se puede mover ese palé a sí mismo Siempre que recomiendo el número Tiren ese palé 9, 4, 4, 6 Estuvimos pegando dos palés corridos Así mismo Dos días consecutivos Cayeron en la loteca los dos Que fue 6, 8, 8, 6 Y el 6, 7, 7, 9 Así mismo con su número Igual al lado Entonces observen esto 9, 4 Miren donde está dado el 94 Aquí en la loteca Entonces vamos a ver con los pales 36, 94 8, 3, 32 6, 3, 27 6, 3, 3, 3 5, 4, 3 5, 4, 3 5, 4, 3 Combinación de 3 7, 6, 7 8, 6, 3 0 3, 3, 3 9, 9, 4 El 8, 3, 3 El 8, 3, 3 Ahí están las 5 combinaciones De 3 Los pales Para cualquier lotería Cualquier país Como se calcula la base 23, 3, 3, 7 7, 6 6, 6, 2 27, 25 Creo que ha salido Dos veces corrido No Hace 27 Creo que sí No Miren como está 6, 3 La formación 27 6, 3, 27 Lo tengo aquí en pales Esa es la formación de la base 6, 3, 6, 3 27, 27 7, 6, 5, 1 17, 1, 5, 6 65 5, 7, 7, 3 6, 1 16, 6, 3 67 17 La formación de la base Es 27, 6, 3 Están repetidos los dos números La otra formación de la base De ayer era 25 Creo que cayó Como 5, 2 New York Cayó para Creo que cayó Para Nicaragua Entonces seguimos Con el número de advertencia Señores 3, 3 Seguimos con el 3, 3 Como advertencia 3, 3 Sigue En advertencia Se queda el 3, 3 Así que Ya Ustedes saben Suelte Hasta un próximo Vamos a compartir los videos Señores A dejar correr los Comerciales Gracias.